Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo, bueno, hoy les traigo algo diferente, hoy les quiero hablar sobre que sprites he utilizado para mis personajes y también los de Sonic y sus amigos. Hago este vídeo para acreditar a todas las personas que crearon los sprites que se usan en este canal. Les recomiendo ver el vídeo hasta el final, para evitar cualquier confusión. Primero los voy a hablar de los primeros sprites que había recoloreado, hablo de los que usaba al inicio de este canal, después les hablaré de los sprites que uso actualmente para mis personajes, y por último, les hablaré de los sprites que no están recoloreados, hablo de los sprites de Sonic, Tails, Shadow, y todos los personajes de Sonic que se ven aquí. Los primeros sprites de Noé y de Carlos, fueron creados usando los sprites del Sonic 3 & Knuckles, y también unos sprites de pelea sacados de DeviantArt, los cuales fueron creados por Misty. Los sprites de Scott y del Dr. Phytus, son del Sonic 3 & Knuckles. Los sprites de Nemesis Noé también fueron sacados de una página llamada, The Sprite Resource, no sé exactamente quién los haya creado, así que les dejaré el link de la página de donde los saqué. Los sprites de Metal Scott, fueron sacados también de DeviantArt, y fueron creados por Master G. Los sprites de Metal Carlos son de Sonic Mania. Los sprites de Noé en su superforma, y los sprites de Johnny, fueron sacados también de The Sprite Resource, sin embargo de tampoco sin exactamente quién los ha creado, así que también les dejaré el link. Y los sprites de Noé.exe, fueron sacados de DeviantArt, y tampoco estoy seguro de quién los ha creado. Ahora vamos con los sprites de mis personajes actuales. Los sprites de Noé, Carlos, Scott, Dr. Phytus, Nemesis Noé, Sofía, Johnny, y Noé en su superforma, según como tengo entendido pertenecen a un equipo llamado, The Modgen Project, les dejaré los links de los sprites también. En cuanto a la primera versión de Johnny, no sé si pertenece al mismo equipo, tampoco estoy seguro de quién los haya creado, así que solo les dejaré el link de donde los saqué. Los sprites de Metal Scott y Metal Carlos, fueron creados por, Trzuplon. Los sprites de Mark fueron sacados de The Sprite Resource, pero no sé exactamente quién los ha creado, también les dejaré el link. Los sprites de Egglu, y de Metal Red, son del Sonic Mania. Los sprites de Noé.exe fueron sacados de DeviantArt, pero no sé quién los ha creado, también les dejaré el link. En cuanto a los sprites de Metal Johnny, he estado buscando el link de donde los había sacado, pero hasta ahora no los encuentro, y tampoco sé quién los ha creado. Cuando logre encontrar el link, lo pondré. Ahora vamos con los sprites de Sonic y sus amigos, primo hablaré de la saga clásica. Los sprites de Sonic que se ven en el Sonic 1, 2, y 3, son los del Sonic 3 and Knuckles, pero también usé los mismos sprites de pelea mencionados anteriormente. Los sprites de Tails y Knuckles, son los del Sonic 3 and Knuckles, y los de Eggman, son también los del Sonic 3 and Knuckles, pero también he usado unos sprites sacados de DeviantArt, los cuales fueron creados por Dormann. Los sprites de Metal Sonic, los saqué también de DeviantArt, pero no sé exactamente quién los ha creado, solo les dejaré el link. En cuanto a los sprites del Sonic que aparece en Sonic CD, de ese hablaré más adelante. Los sprites de Silver Sonic fueron sacados de DeviantArt, no sé exactamente quién los ha creado, así que les dejaré el link. Y los de Mecha Sonic, son los del Sonic 3. En cuanto a la saga moderna, es algo curioso, ya que la gran mayoría los saqué de un canal de YouTube, llamado, de más que de Electric Time, Bueno, los sprites que saqué de este canal, son los de Sonic, Tails, Shadow, Eggman, el Sonic clásico de Sonic CD, y también el Mecha Sonic que tiene mejores colores, así que solo les dejaré el link de su canal. Los sprites de Amy son los del Sonic Advance. En cuanto a los sprites de Rouge que usé en el especial de Año Nuevo que subí hace tiempo, fueron creados por Zig Zonar. Y los sprites de Metal Sonic, fueron creados por Domenico. Por último, los sprites de Noé usando una espada, fueron sacafos de DeviantArt, no estoy del todo seguro quién los ha creado, así que les dejaré el link. Bueno, esos serían todos por el momento, si se me olvidó alguno, mil disculpas. Bueno, por último, les quiero recordar que estos sprites, no son míos, todos los sprites usados en este canal, pertenecen a sus respectivos creadores, así que no duden en apoyarlos. Bueno gente, esto es todo por hoy. Si este vídeo te ha gustado, te pido dejar tu like y suscribirte a mi canal, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo, y te invito a dejar un comentario diciendo que te ha parecido este vídeo. Bueno amigos, soy Noe1303, y nos vemos en un próximo vídeo, chao.